Televisa y Maussan Producciones presentan Tercer Milenio, con Jaime Maussan Esto es Tercer Milenio, un programa de periodismo de investigación con las noticias que están cambiando la historia Y esto es lo que le tendremos hoy en Tercer Milenio En esta emisión de Tercer Milenio le presentaremos una investigación especial de los marcadores astronómicos El Sol en las Piedras ¿Por qué nuestros antepasados estaban tan preocupados en medir la posición de nuestro planeta en su órbita alrededor del Sol? ¿Por qué eran tan cuidadosos de marcar los equinoccios y solsticios en sus construcciones arqueológicas? Más allá de considerar que lo hacían para saber cuándo se sembraba o cosechaba como dicen los antropólogos sabían que la inclinación de la tierra era determinante para la estabilidad en sus vidas Hoy conoceremos algunos de los más extraordinarios ejemplos de los llamados marcadores astronómicos Los medidores de la vida o la muerte Aparentemente los egipcios dejaron escrita la fecha exacta de cuando el cielo cayó a la tierra También presentaremos una investigación especial sobre las personas no humanas Animales que tienen conciencia, lenguaje y que se pueden comunicar Ha llegado el tiempo de cambiar las leyes y las costumbres de los seres humanos Usted debe de ver esta investigación Todo esto y más en Tercer Milenio Vasily Grizzly Vasily Grizzly, quien es residente de Ucrania Tuve la oportunidad de observar un objeto que en principio pensó Se trataba de algún tipo de meteoro Posiblemente un avión que iba dejando una estela Pero luego se dio cuenta que el objeto permanezó ahí por muchos minutos De hecho, durante más de 90 minutos Él lo videograbó El objeto parece ser de forma cilíndrica Aunque podría también ser un disco Extraordinario 13 de noviembre de 2018 Un objeto de grandes dimensiones fue observado durante una hora y media en Ucrania El 13 de noviembre del 2018 Vasily Grizzly y su amigo Se encontraban pescando sobre el río Dnieper Cerca de la ciudad de Dnipropetrovsk en Ucrania Cuando ellos notaron Un cuerpo celeste que cruzaba el cielo con un extraño comportamiento En entrevista exclusiva para Tercer Milenio El testigo nos narró su experiencia Lo que más le sorprendió Fue que aquel enigmático objeto cambió bruscamente de dirección Aunque es difícil establecer la forma del objeto El testigo afirma que tenía una forma cilíndrica Y que no emitía ningún tipo de sonido Otro hecho que los dejó sin palabras Fue que el ovni permaneció inmóvil en el cielo Durante aproximadamente una hora y media Hasta que lo perdieron de vista Vasily y su amigo Están convencidos de que lo que vieron Se trató de un auténtico objeto volador No identificado Nosotros continuaremos con la investigación Bernardo Altamirano Tercer Milenio El 12 de diciembre a las 6.20 de la mañana Muy cerca de Tijuana Un avión de Aeroméxico Tuvo un impacto con un objeto desconocido Algunos dijeron que se trata de un dron Sin embargo no se ha encontrado a los responsables Ni los restos del famoso dron Más bien parece algo más Algo más Algo muy distinto Aquí le presento la investigación El 12 de diciembre de 2018 A las 6.41 de la mañana Un Boeing 737 de Aeroméxico Del vuelo 770 Impactó contra un objeto desconocido Cuando volaba a más de 3.000 metros En la aproximación Hacia la pista del aeropuerto de Tijuana En una zona de la frontera Donde en 2018 Frecuentemente se han reportado ovnis La primera versión señaló Que el choque fue contra un dron particular Luego dijeron que fue un dron De la patrulla fronteriza Del ejército de Estados Unidos Sin embargo no hay indicios De quien era realmente El supuesto dron Y resulta una versión muy extraña Porque el avión iba A 3.015 metros de elevación Y los pilotos No vieron al objeto desconocido Contra el que chocaron Aquí la conversación del vuelo 770 De la torre de control 770 Bueno, 10 pitoceros Cuando 3.015 el altímetro Viento de los 100 grados Menudos Autorizados por actualización Una pregunta ¿Ustedes pueden ver desde La torre En la aproximación? Sí, están en la lista Igual que ahorita En la aproximación Ouvimos un golpe muy fuerte Y creemos que O algo golpeó El radomo de la nariz O se voló El radomo de la nariz Afortunadamente el vuelo 770 Logró aterrizar Y en esta ocasión No pasó a mayores El hecho es que no se sabe Contra qué impactó este avión Y existen Otros antecedentes De choques De objetos desconocidos Contra aviones Como el que ocurrió En Cancún El 29 de agosto De 2018 O el Boeing 777 De Aeroméxico El 15 de mayo de 2015 También el Boeing 757 De China Airlines El 3 de junio de 2013 Y así Aumenta el número De incidentes De choques de aviones Contra objetos desconocidos Fernando Correa Tercer milenio Alfonso Gudiño Quien es maestro De una universidad En San Luis Potosí Se encontraba de visita En El Salado Una pequeña comunidad Minera en San Luis Cuando observó Un objeto discoidal De grandes dimensiones Tuvo oportunidad De fotografiarlo Hasta en cuatro ocasiones Creo que es un caso Extraordinario Un caso Que me parece a mí Muy real Vamos a investigarlo Aún más Pero Le presento Las extraordinarias imágenes Primero de noviembre Del 2018 Alfonso Gudiño Al estar visitando Una comunidad pequeña Llamada El Salado En San Luis Potosí En El Altiplano De México En una zona De minas Ahí En este sitio Se encontró Frente a frente Con un objeto En forma de disco Y logró obtener Cuatro fotografías De cómo se iba Desplazando Muy cerca De donde se encontraban También Otras personas Observando Al misterioso OVNI Este Se desplazaba Lentamente A baja altitud Esto Permitió Que se lograran Estas importantes Imágenes Nuestro compañero El investigador Rubén Manríquez Profundizó En los detalles De este caso Y ahora Que nos dice El señor Alfonso Gudiño De lo que dio Dice que no le cabe La menor duda De que algo Andaba buscando En el área Porque iba Muy, muy bajito Esas son sus palabras Pero Ya sabemos Que hay varios Testigos Porque este Estuvo Sobrevolando El área A muy baja altura Sobre un Que te gusta Dos o cuatro Kilómetros Más o menos En el área Imagínate O ver a plena luz Del día Una serie De cuatro fotografías Donde podemos ver Claramente Un objeto Con esta particular Estructura En la imagen Más clara Podemos realizar Un acercamiento Y encontramos Más detalles Definitivamente Se trata De uno De los objetos Clásicos Con esta forma De disco De apariencia Metálica Los cuales En algunas ocasiones Se han acercado De manera importante A las personas En tierra El extraño Artefacto Se presentó En una zona De minas Donde se afirma Es frecuente Observar Fenómenos extraños Pero que en pocas Ocasiones Se había registrado Como hasta ahora ¿Acaso Estas inteligencias Están interesadas En las zonas Donde existen minerales? Parecen así Estarlo demostrando Las imágenes Recién obtenidas En San Luis Potosí En la zona De El Salado Una población Pequeña En donde Sus habitantes Han sido testigos De lo inexplicable El doctor Silvano Colombano Quien es Pues Un doctor En biofísica De la NASA Y además Imparte clases En la Academia De AMES De la NASA Nos está diciendo Ahora Que es muy probable Que la tierra Ya ha sido visitada Por extraterrestres Y que sería muy bueno Que se investigara Oficialmente Todos los reportes De ovnis Que hay Muy interesante Ojalá Que esto Sea el preludio De un cambio De actitud De la NASA Un científico De la Agencia Espacial De los Estados Unidos NASA Cree que es posible Que ya hayamos Sido visitados Por seres extraterrestres Y asegura Que debemos Profundizar En la gran cantidad De informes existentes Sobre ovnis Y otros fenómenos Extraterrestres Ya que no se pueden Explicar O negar Su avistamiento En un reciente informe El doctor En ciencias biofísicas Profesor Y científico informático Del centro De investigación EIMS De la NASA El doctor Silvano Colombano Considera Que la vida Extraterrestre Inteligente Pudo haber pasado Desapercibida En nuestro planeta Ante los ojos De los seres humanos Esto se debería A la reducida Noción Que tenemos Sobre la inteligencia Y por qué Podría ser Muy diferente A las formas De vida A las que La humanidad Está acostumbrada El científico Resalta Que todo Nuestro enfoque Para la búsqueda De vida Inteligente Extraterrestre Puede estar Realmente Impidiéndonos Descubrirla Y agrega Que debemos Revisar Incluso Nuestros Supuestos Más básicos En uno De sus postulados El doctor Colombano Se refiere A la conocida Idea De que Las civilizaciones Inteligentes Tendrían que Estar basadas En el carbono Dada la extensa Presencia De este elemento En el universo Y su papel crucial En el origen De la vida En la tierra Simplemente Quiero señalar El hecho De que La inteligencia Que podríamos Encontrar Y que Podría elegir Encontrarnos Si es que No lo ha hecho Ya Podría no estar Producida En absoluta Por organismos Basados En el carbono Como nosotros El doctor Colombano También sugiere Que los alienígenas Pueden haber Descubierto Una tecnología Que los seres Humanos Aún no llegamos A comprender Y que haría Posibles tareas Como los viajes Interestelares El científico De la NASA Concluyó Que debemos Explorar En el campo De la inteligencia Artificial Y los sistemas Robóticos Evolutivos Asimismo Hace un llamado A la comunidad Científica Para que se Profundice En la gran cantidad De informes Existentes Sobre ovnis Y otros fenómenos Alienígenas Ya que No se puede Explicar O negar Su avistamiento En ellos Podríamos Encontrar La clave Para demostrar Que no estamos Solos Para Tercero Milenio Carlos Rubio Este video fue grabado En diciembre de 2017 Aunque apenas fue dado a conocer Realmente es muy interesante Fue captado En la región de Ñuloa En Chile Muy cerca de Santiago Y la imagen me parece a mí Espectacular Esta es la información Diciembre de 2017 Santiago de Chile En la provincia De Ñuloa Ricardo Usuario de internet Videograbó A un objeto En forma de disco Con luces En su estructura Se desplazaba En completo silencio Pero a la vista De todas las personas Observemos con atención Las imágenes Saca la mano Por mamá Es un helicóptero No Saca la de viejito Por fuera Qué chucha Ahora no parece Ricardo ¿Se tratará acaso De un objeto En forma de disco De grandes dimensiones? En el acercamiento Incluso se puede ver Claramente Una serie de luces Que parecen estar girando En la estructura De este objeto No se trata De un vehículo Convencional Es decir No es un avión No presenta alas Ni motores Abiertamente Se presenta Sobre este sector De Chile En donde las personas Lograron verlo Perfectamente En nuestro análisis Podemos verlo Con mayor definición Un objeto volador No identificado Que se presentó En esta importante Ciudad sudamericana En donde se han venido Registrando importantes Avistamientos Como esta grabación De Santiago de Chile De ese mismo año 2017 Una formación De objetos Que durante la noche Se desplazaron En completo silencio A la vista De todas las personas Una clara demostración De estos objetos En Santiago de Chile Los avistamientos De ovnis Han sido importantes Usted que piensa Después de ver Las imágenes La oleada ovni Continúa Después de la desclasificación De casos oficiales En España Realmente sobresale Uno de ellos Ocurrido en Badajoz El 12 de noviembre De 1976 Ya que aquí Participaron tres soldados Y la descripción Que hacen del ser Es fantástica Conozca usted Todos los detalles En la madrugada Del 12 de noviembre De 1976 En la base militar De Talavera del Real De la localidad De Badajoz En España El oficial Del ejército José Manuel Trejo Y dos compañeros más Realizaban labores De vigilancia Acompañados De un perro guardián Repentinamente Escucharon Un fuerte zumbido Que les provocaba Molestia Convencidos De que alguien Estaba tratando De ingresar A la base De manera ilegal Cargaron sus fusiles Y se dispusieron A inspeccionar El área Los soldados A paso lento Avanzaron hasta un punto Que separaba La entrada principal De la base Con la carretera En un momento determinado Escucharon el crujir De ramas Y se pusieron alertas Ante cualquier eventualidad Los soldados Se mantenían A la espera Con sus armas cargadas Apuntando a una zona De árboles Esperando Algún movimiento Fue precisamente José Manuel Trejo Quien notó Que notó algo A su espalda Al voltear Observó Una extraña figura De color verde De unos tres metros De altura Con cabeza pequeña Y una especie De casco El ser Tenía cuerpo grueso Y unos largos brazos En posición de cruz La reacción Del soldado Trejo Fue la de apretar El gatillo Pero no podía De repente No tenía control De su cuerpo Una fuerza inexplicable Lo dejó Sin capacidad De reacción Sus dos compañeros Hidalgo y Carrizosa Dispararon Una ráfaga De 40 A 50 disparos El ser Aumentó su luminosidad Y desapareció Los militares Ante el asombro Volvieron a la base Para contar lo sucedido Al día siguiente Un total De 50 hombres Inspeccionaron la zona Y no encontraron nada Ni un solo casquillo En semanas Y meses subsiguientes Los tres soldados Sufrieron de fuertes Pesadillas Y secuelas físicas El caso Fue archivado Como alto secreto Y en la actualidad Ya se encuentra Desclasificado Por parte del ejército Del aire español Aunque se ha dicho Que lo que vivieron Los militares Fue producto De alucinaciones José Manuel Trejo Hasta el día de hoy En diferentes medios De comunicación Cuenta Y defiende Su experiencia Tercer milenio Rubén Villatoro Como usted sabe Hay una nueva misión En Marte El Insight Que va a analizar La historia del planeta Para determinar Cómo se formó El sistema solar Interesantísimo Pero además ¿Ha escuchado usted El sonido de Marte? Lo va a hacer Por primera vez En unos segundos más Pero quiero decirle Que este sonido Se logró Sin micrófonos ¿Cómo se logró? Esta es la historia El 11 de diciembre De 2018 En el planeta Marte La misión Insight Logró Este autorretrato Y la gran noticia Es que por primera vez En la historia Esta misión Nos permite escuchar Cómo suena el viento En otro mundo En este caso En la zona Del ecuador de Marte Donde llegó La sonda De 7.2 metros De largo Lo más extraordinario Es que la sonda Insight No lleva micrófonos A bordo La hazaña De captar Estos sonidos Del viento marciano Se logró Usando Dos sensores Hipersensibles Uno de presión De aire Un sensor meteorológico Y el otro Es un sismómetro Que se encuentra En la plataforma Del módulo de descenso El sismómetro Registró Las vibraciones Que provoca El viento De Marte Cuando se mueve Por encima De los paneles Solares De la sonda espacial Y el sensor meteorológico Midió los cambios De presión En la tenue Atmosfera marciana El resultado Son dos sonidos Diferentes Uno más intenso Que el otro Y que han tenido Que modificarse Para ser percibidos Más fácilmente Por el oído humano Su frecuencia Se elevó Cien veces Para poder escuchar Por primera vez Cómo corre El viento En Marte La misión Insight Es la primera Diseñada Para estudiar Los temblores En Marte Para conocer Cómo es el interior Y el núcleo De este planeta Que en determinada Forma Es muy parecido A la Tierra Fernando Correa Tercer Milenio Hace 1500 años Bajar a las profundidades De los océanos Era entrar A un mundo Desconocido Sin embargo Aquí en América En México Existían Buzos especializados Que bajaban Hasta 20 O 25 Metros De profundidad En busca De algunos Moluscos Muy especiales Esto es algo Que se ha descubierto Y que realmente Llama La atención Seguramente Fueron algunos De los primeros En todo el mundo Esta es la historia Hace más de 2000 años Existió en América Un gremio De personas Especializadas En sumergirse A las aguas Profundas Del océano Pacífico Y el Atlántico Con el objetivo De obtener Un molusco De nombre Espondilus Utilizado Con fines rituales Y comerciales Con alcances Continentales Los encargados De obtener El material Fueron buzos Capaces De descender Más de 18 metros De profundidad Introduciéndose Al que se consideraba El mundo escondido Al que solo Podían llegar Los elegidos Por los dioses Obtenían el espondilus Principalmente En las aguas cálidas De la costa ecuatoriana Y el occidente De México Después se trasladaba A través del comercio A regiones Como Teotihuacan Ciudades mayas Y ciudades de Perú Para lograr su descenso Se sujetaban Una cuerda A la cintura Amarrada A una balsa Con vela De esta forma Evitaban el riesgo De perderse En la profundidad Del mar Los exploradores De las profundidades Utilizaban lentes Especiales Elaborados En cuarzo Con los que Podían realizar La búsqueda Del molusco sagrado La forma circular De los lentes Se ha vinculado Con las anteojeras Características De Tlaloc Deidad del agua En Mesoamérica Esta práctica Ritual tan importante Tenía consecuencias En la salud De los buzos Quienes sufrían De pérdida auditiva Estrés prolongado Y acumulación De nitrógeno En el cuerpo Lo que les producía Deformaciones La obtención De espondilus Permite ubicar Una actividad Efectuada Por buzos ancestrales Que sin contar Con tanques De oxígeno Demostraban Su resistencia Física Sobrehumana Alonso Rodríguez Tercer Milenio Doscientas naciones Firmaron un acuerdo Comprometiéndose A tomar medidas Más estrictas Para reducir Las emisiones De dióxido De carbono Esto sucedió En la COP24 En Polonia Que apenas Clausuró Hace unos días En este acuerdo Todos los países Se comprometen A vigilar A los demás Para que cumplan Con los acuerdos Es decir Que ya nadie Va a poder evitarlo Esto incluye Desde luego A nuestro país A México Que es uno De los que Se ha comprometido A hacer las reducciones Más importantes Por eso Hablar de emitir Más gasolina Buscar más petróleo Va en contra De las tendencias En todo el mundo Debido a la urgencia Que existe Por reducir La contaminación De gases fósiles A la mitad De lo que actualmente Contaminamos Para evitar Una verdadera Catástrofe ambiental En el 2030 Durante la última Conferencia De las Naciones Unidas Por el Cambio Climático La COP24 Llevada a cabo En Katowice Polonia Gracias a la participación De 200 gobiernos Del mundo Incluido México Entre uno de ellos Y la presión Ejercida por activistas Conscientes Del cuidado Del medio ambiente Se lograron Medidas más estrictas Para alcanzar Las metas propuestas En el acuerdo De París Antes del 2020 Las Naciones Unidas Decretaron En su nuevo libro De reglas Que cada país Que forma parte De la conferencia De los partidos La COP Por sus siglas En inglés Estarán bajo observación Internacional De cumplir Los estándares Individuales Establecidos Por cada nación A diferencia De los acuerdos Anteriores Esto le va a permitir A cada país De la COP Incluyendo a México Supervisar A los demás países Y también Que nos vigilen Las naciones vecinas Para que cada gobierno Cumpla En reducir Los contaminantes Que hayan determinado Mitigar Sin embargo Activistas jóvenes Sienten que la ambición Por parte de los gobiernos Para proteger El bienestar De las personas Y del medio ambiente No ha sido suficiente Dicho así Por la activista sueca Greta Thunberg Nuestra civilización Está siendo sacrificada Por la oportunidad De un muy pequeño Número de personas De continuar A ganar Enormes Amounts De dinero Nuestra biosfera Está siendo sacrificada Para que Riches En países Como mine Pueden vivir En luxurio Es La sufren De muchos Que paguen Por Los luxurios De los pobres Dijunas 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 De tus hijos De above All else And yet You are stealing Their future In front Of their very eyes Until you start Focusing on What needs to be done Rather than What is Politically possible There is no hope México Y los muchos Otros países Comprometidos En cuidar Y limpiar El medio ambiente Por el bienestar De todos Tienen la gran oportunidad De ser coherentes Y dejar de invertir En las energías Fósiles Que tanto Nos han afectado Y siguen Haciendo daño Soy Sebastián Amigo Y esto Tercer Milenio Este segmento De Tercer Milenio Por la Vida Es presentado Por A3P Inverllanta Recicla Protege Y genera vida Las personas No humanas Los animales A los que Los hemos negado Todos sus derechos A los que Hemos realmente Desplazado A los que Hemos eliminado De los que Hemos abusado Y sin duda Y sin duda Nos están Demostrando Que sus cualidades Nos llevan A ser considerados Como personas Con todos Los derechos Ha llegado ya El tiempo De cambiar Nuestras leyes Nuestras costumbres Y empezar A considerar A los animales Como iguales A nosotros En muchos aspectos Aquí le presento Tercer Milenio Por la Vida Con Sebastián Amigo La evolución Misma del humano Nos está acercando Nuevamente Con la naturaleza Al grado Que cada vez más Reconoceremos Especies animales Como personas No humanas Aún hay muchas personas Que se oponen A una idea Como esta Pero la ciencia Argumenta Que existen animales Con las características Suficientes Para ser considerados Como una persona No humana Quienes deben adquirir El derecho Al respeto El derecho A la libertad El derecho A la vida El humano Es considerado Como el único ser Vivo en el planeta Con derecho A la vida Por el simple Hecho de tener Conciencia Un lenguaje La capacidad De realizar acciones Voluntariamente Y que otros humanos Lo reconozcan Como una persona Sin embargo Cada vez Hay más animales Que demuestran Contar con las características Necesarias Para ser considerados Como personas No humanas Son los animales No autoconscientes Muchos son autoconscientes Se hace la prueba Con un espejo Por ejemplo Y se ve Si el animal Se reconoce a sí mismo Muchos animales Se reconocen a sí mismos Entonces Cumplen la característica Para la atribución De personalidad Lenguaje Se dice Los animales No tienen lenguaje Y bueno Vemos que hay muchos animales Que sí tienen lenguaje Que se comunican Las ballenas Tienen lenguaje También cumplen Con la condición Del lenguaje Para la atribución De personalidad Ser capaces De tener De iniciar Acciones intencionales Pues lo hacen De hecho Cualquiera que tenga Un perro O un gato En casa Sabe que el perro Es capaz De intencionalmente Actuar Y hacer muchas cosas Los delfines Ballenas Grandes simios Perros Y algunas especies De aves Presentan poderosos cerebros Complejos Complejos y estructurados Entienden símbolos En contextos experimentales Viven en estructuras sociales Tienen emociones Y conciencia de sí mismos Interactúan entre ellos Planifican Resuelven problemas Y presentan comportamientos Altruistas Aquí les demostraremos Algunos ejemplos De inteligencia animal Que se comparan Con la inteligencia humana El caso de Alex el perico Un perico africano Capaz de reconocer números Figuras Colores Y hasta la habilidad De diferenciar Entre objetos grandes Pequeños O de igual tamaño Alex describing objects Los pulpos demuestran Que son animales Capaces de analizar Y resolver pruebas En contextos experimentales En esta grabación Podemos ver Como un pulpo Observa a otro Mientras intenta Descubrir la manera De abrir una caja Con diferentes cerraduras Y cuando lo logra El otro Imita el mismo procedimiento De manera veloz Delfines y orcas Demuestran Una determinada estrategia Y trabajo en equipo Para cazar a sus presas Como si se tratara De una comunicación colectiva En donde cada uno Tiene un papel determinado Para lograr su objetivo Con mayor eficacia De una comunicación colectiva De una comunicación colectiva De una comunicación colectiva Los elefantes Pueden hacer obras de arte Utilizando un pincel Sobre lienzo De una comunicación colectiva De una comunicación colectiva Y se puede darse De una comunicación colectiva Y en la muerte de algún miembro de su manada, también sufren el proceso de duelo por su pérdida. Los chimpancés demuestran tener una memoria sorprendente, inclusive mejor a la que tenemos los seres humanos, en ejercicios sencillos como memorizar el orden correcto de los números una vez que desaparecen de la vista. El caso del chimpancé Washo, un primate que demostró lo imposible al ser uno de los primeros seres no humanos en aprender y aplicar la comunicación de señas para comunicarse a través de sus manos con los humanos. Al igual que Washo, otro caso sorprendente de la comunicación a través de señas, realizado por un gran simio, ocurrió con la gorila llamada Coco, capaz de comunicar más de mil palabras en señas. Y el día que murió, su gran amigo, el reconocido actor y comediante Robin Williams, demostró su tristeza. Antes de que Coco partiera, comunicó un mensaje de advertencia a la humanidad. El afecto es otra característica que hacen a los animales tener una personalidad al igual a la que tenemos. En Italia, el loro Franky desarrolló un lazo estrecho con su dueño, el ciclista profesional Michel Scarponi, a quien acompañaba cada día en su recorrido. Hasta que un día, el ciclista murió en un accidente. Pero Franky, el loro, nunca perdió la esperanza de volver a ver a su dueño, esperándolo cada mañana por su regreso. Otro caso que nos demuestra el afecto y cariño de los animales hacia los humanos, es la historia del perro de raza Akita llamado Hachiko. Un perro de origen japonés que es reconocido por la lealtad y cariño que tuvo por su dueño, Eisaburo Ueno, quien rutinariamente era acompañado por su perro Hachiko a la estación de tren para despedirse. Y al final del día, Hachiko volvía para recibirlo. Todo esto cambió la tarde del 21 de mayo de 1925. Debido a que su amo nunca regresó, el profesor murió en un ataque cardíaco. Esa tarde y durante nueve años, Hachiko regresó a la estación del tren, esperando a que su amo regresara al fin. Hachiko finalmente murió sin faltar un solo día a la llegada de su amo. Estos y muchos otros ejemplos nos demuestran la conciencia, inteligencia y el amor que tienen los animales, seres vivos que merecen ser protegidos ante la ley, para que tengan una vida digna, respetados por los humanos. Los animales han formado una parte esencial en nuestra sociedad desde el inicio de la civilización. Antes eran cazados para ser consumidos, sus pieles y huesos eran utilizados para crear herramientas y ropa. Después fueron domesticados para convertirse en ganado y eventualmente para muchos otros propósitos. En el presente, a muchos nos gustaría pensar que los granjeros, los dueños de mascotas y los científicos que conviven con los animales los traten dignamente. Ya que cada vez se está demostrando que muchas especies animales sienten y son autoconscientes como nosotros, y por eso deberían ser tratados con respeto. Pero existen eventos que indican todo lo contrario, que demuestran que aún no se ha hecho lo suficiente para prevenir el trato cruel hacia los animales. Nuestros métodos de producción de alimentos empleados en la modernidad se han convertido en la manera más rápida de obtenerlos. Sin embargo, para hacer esto, miles de millones de animales tuvieron que ser parte de un proceso cruel, con una vida miserable, terminando por ser sacrificados para nuestro consumo. En la industria alimenticia se maltratan más del 98% del total de los animales maltratados y matados en el mundo para producir leche, carne y huevo, básicamente. Esto supone terribles condiciones de vida para los animales, terribles condiciones al momento de morir y, por supuesto, un impacto ambiental también que es bastante considerable. Representa la principal causa de contaminación ambiental y de calentamiento global en el mundo, precisamente la explotación ganadera. Sin embargo, ¿a qué se debe este comportamiento de los humanos hacia los animales? La demostración de la masculinidad es el ejercicio del poder. ¿Qué tan poderoso me vuelvo como un ser y, por lo tanto, cuáles son los seres a los que más puedo dominar, a los que no se pueden defender? Entonces, hay un fuerte vínculo entre la cuestión de qué significa ser hombre, que a fin de cuentas lo que busca el heteropatriarcado en estos momentos es la violencia, la dominación, el sometimiento, y lo que queda es la naturaleza y los animales. O sea, una sociedad que maltrata a los animales, muy probablemente es una sociedad que también va a maltratar a menores de edad, a mujeres, a todos esos seres que están en una situación de vulnerabilidad. De hecho, se ha correlacionado como muchos criminales, mucha gente que ha matado a otros seres humanos, muchas veces ha empezado con maltrato animal. Es decir, no es raro que en la historia de un asesino serial haya también maltratado animales. ¿Realmente merecen los animales ser tratados como objetos para nuestro beneficio, como lo hemos hecho durante siglos, sin importar lo que ellos sientan, sin permitirles el derecho de tener una vida plena? ¿O estamos a tiempo de cambiar y de reconocer a los animales como personas no humanas, empezando por los que demuestran ser similares a nosotros? Al reconocer el derecho de los animales como personas no humanas, significa que no volverán a ser cazados por deporte o uso comercial, ya que sería considerado como una práctica ilegal. También se acabaría su cautiverio en circos y parques de diversión, para nunca más ser utilizados como objetos de entretenimiento. Emma es una vaca que fue rescatada del rastro por personas conscientes del sufrimiento animal. A Emma se le dio una segunda oportunidad para vivir en libertad. Ella demuestra su gratitud con lágrimas de felicidad. Parece difícil imaginarnos un mundo en el que dejaremos de consumir y utilizar a los animales para nuestro beneficio, ya que llevamos más de 50 siglos haciéndolo. Sin embargo, algunas personas en el cambio de conciencia piensan que deberíamos replantear la relación entre las personas y los animales, debido a que no están de acuerdo en que el ser humano interfiera con las vidas de otros seres no humanos, basándose en el movimiento filosófico por el derecho de los animales, el cual rechaza el uso de los animales para la producción de comida, ropa, y también ser utilizados en experimentos para la medicina. En el año 2012, en Vancouver, Canadá, científicos y filósofos que participaron en el Congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia acordaron que los delfines y ballenas son lo suficientemente inteligentes y conscientes para que se les permita tener el derecho a la vida y la libertad, al igual que los seres humanos. Los científicos justifican estas medidas, ya que la ciencia ha demostrado que la conciencia y el autorreconocimiento no es una cualidad única de los humanos, sino que estos mamíferos marinos también comparten esta característica con nosotros. Por lo tanto, propusieron que se les reconociera como personas no humanas. India, Costa Rica, Hungría y Chile están a la vanguardia de lo antes mencionado. En el caso de la India, en el 2013, activistas lograron que el Ministerio del Medio Ambiente hindú prohibiera el uso de delfines y otros cetáceos para la diversión humana, así como su cautiverio en cualquier parte del país. En el 2016, en Argentina, abogados por los derechos de los animales, apoyados por el proyecto Gran Simio, lograron que a una chimpancé llamada Cecilia se le reconociera como un sujeto de derecho no humano. El caso más reciente es el de la chimpancé Cecilia, que fue reconocida como un sujeto de derecho en la justicia argentina. El caso de Cecilia es muy interesante porque la jueza hizo toda una reflexión sobre nuestra relación con los animales y ella concluye que Cecilia no merece estar en condiciones de cautividad, que no merece estar en condiciones de aislamiento como lo estaba y que merece tener una vida digna. Siendo justamente una vida digna la que recibió Cecilia al ser trasladada a un santuario para chimpancés en Sorocaba, Brasil, en donde vivirá disfrutando la compañía de otros chimpancés el resto de sus días. Ante la continua ausencia de leyes que protejan a muchos otros animales que seguimos utilizando para nuestro consumo y que continúan siendo sacrificados sin tener una muerte digna, ambientalistas y personas preocupadas por los derechos animales están cambiando sus hábitos alimenticios hacia el veganismo. Porque la tendencia hacia opciones alimenticias como el veganismo o el vegetarianismo está creciendo, está creciendo cada vez en todo el mundo, cada vez está creciendo en beneficio de los animales no humanos, en beneficio del ambiente y por supuesto que en beneficio también de nuestra salud. Yo he detectado que principalmente son estudiantes en su mayoría y principalmente provenientes de las ciencias sociales que se preocupan por el medio ambiente, que se preocupan por ejemplo por las diferencias jerárquicas que hemos construido en el mundo, que se preocupan por estas inequidades de género, que se preocupan tal vez por las injusticias que hay en el planeta, los que han girado hacia esta nueva manera de entender los alimentos, o sea, ha cambiado su dieta hacia el vegetarianismo y el veganismo. Afortunadamente, ONGs ambientalistas como Human Society ha logrado erradicar algunas costumbres crueles hacia los animales, concientizando a las personas que antes las realizaban. En México hemos trabajado en Isamal, Yucatán, para transformar una fiesta cruel que se llamaba Cotzcal Pato. Cotzcal significa descabezar y pato se utiliza la palabra en español, entonces era una fiesta en la que se descabezaban patos vivos por entretenimiento y se rellenaban piñatas con zarigüeyas y con iguanas vivas y se les golpeaba hasta matarlos. Esto se hacía todos los años, a fines del mes de abril, con el pretexto de celebrar a San Bartolo. Esto ya no se hace. Nosotros llegamos a un acuerdo con el presidente municipal, con el párroco local y con organizaciones de protección local para ayudar a transformar esta fiesta en una festividad sin este componente de crueldad. Y en muchas otras tradiciones que se siguen llevando a cabo, como la matanza de perros de Yulin en China, luchan por rescatar a los animales de tener un final trágico y de mal gusto. Hay rescate de estos animales, muchas de estas granjas son ilegales, entonces pues bueno, estamos con un equipo especial que trabaja solamente en ese tema en Asia. A los animales se les da tratamiento y se dan en adopción. Sé que se han llevado a otras partes del mundo estos animales. La lucha en contra de la matanza de nuestros compañeros los animales ha comenzado. Sin embargo, para lograr detener estas tradiciones crueles, se necesita el apoyo de muchos más. Todos podemos formar parte de esta causa al apoyar ONGs como The Human Society International, Proyecto Gran Simio, Animal Naturalis, entre muchas otras. La inteligencia y conciencia que tanto clamamos tener los seres humanos debería ser suficiente para que el sufrimiento de todos los animales termine y busquemos alternativas para la producción alimenticia y sobre todo asegurar su protección ante la ley al declararlos como personas no humanas. Los animales tienen el derecho a ser tratados dignamente y respetados por todos nosotros. El cambio de conciencia y la empatía hacia otras formas de vida es parte misma de nuestra evolución. Dejemos atrás todas aquellas tradiciones crueles a las que hemos sometido a los animales. Cambiemos hábitos alimenticios por el veganismo o aquellos que no promuevan el sufrimiento animal. Empecemos por reconocer a las personas no humanas con el derecho a tener una vida plena en libertad para que cada vez más animales se sumen a ser protegidos bajo la ley y que un día termine el sufrimiento de los seres vivos con quienes compartimos nuestro hogar, el planeta Tierra. Diversos países en el mundo han reconocido ya los derechos de las personas no humanas a diferentes especies. Sería tiempo que México, los mexicanos, los legisladores hicieran lo propio y reconocer que existen animales que tienen conciencia y que merecen respeto y merecen que se reconozcan sus derechos. El ser humano debe de dejar de considerarse un ser único en la creación porque no lo somos. Somos uno más de todas las especies, de todos los hijos de Dios. Por tanto, todo debe de cambiar. Y esto es lo que tendremos la próxima semana en Tercer Milenio. En el próximo capítulo de Tercer Milenio por la Vida el aumento de la población, la contaminación y el cambio climático son los retos de hoy para todas las ciudades del mundo. Ante esto, ¿cómo serán las megalópolis del mañana? ¿Y cómo adaptaremos las que hoy ya existen? Se trata de una nueva era en el concepto del urbanismo y en el que será necesario combinar la naturaleza, densidad y nuestra calidad de vida. Se trata de las llamadas ciudades del futuro. Este segmento de Tercer Milenio por la Vida fue presentado por A3P Imperllanta Recicla, protege y genera vida. Los marcadores astronómicos aquellos instrumentos que se utilizaban en el pasado para medir la posición de la tierra con respecto al sol y así poder determinar el futuro Los arqueólogos modernos lo han reducido a que los antiguos solamente querían saber cuándo sembrar o cuándo cosechar y va mucho más allá. Todos los pueblos que tienen pirámides tenían un calendario exacto de 365 días no es una coincidencia. Por tanto, los marcadores jugaron un papel fundamental en la vida de los antiguos. Aparentemente existió un evento catastrófico 9.700 años antes de Cristo que desarrolló esta necesidad de las civilizaciones antiguas. Y por eso hoy los marcadores astronómicos son tan importantes y lo fueron sobre todo en la antigüedad cuando no se tenía el verdadero control del tiempo. Es interesantísimo lo que le vamos a presentar. Esta es una investigación de Isabel Dávila El hombre antiguo presenció un impresionante cataclismo de proporciones globales que fue registrado por los ancestros egipcios en el libro de los muertos su más importante texto sagrado. En él, se menciona que hacia el año 9792 antes de nuestra era se percibieron violentas explosiones en la superficie del sol parecía incendiarse rugió de manera abrupta una pesada luz abrasadora golpeó la tierra inclinándola en consecuencia inmediatamente sobrevino un terremoto de increíble magnitud tanto que la corteza terrestre se convó varias decenas de metros arriba surgiendo de la nada ráfagas explosivas fuego inundaciones poderosas erupciones masivas el mar se levantó cubriéndolo todo en gigantescos tsunamis simultáneos la corteza terrestre se desplazó del ecuador a los polos en diversas áreas ocurrió un rápido descenso de temperatura de tal manera que una manada de mamuts aún con bocados de pastura en la boca se congelaron instantáneamente 40 millones de grandes mamíferos perecieron la población humana fue diezmada orillada sin ningún aviso a la extinción super terremotos y desplazamiento constante durante varias horas el cielo se cayó completamente la tierra se volteó muerte de colosales proporciones no hubo oportunidad de nada así es la naturaleza del universo por fortaleza y voluntad los pocos humanos que quedaron ascendieron a las altas montañas y lentamente comenzaron de cero la precisión se volvió una exigencia que los condujo a construir grandes monumentos de medición astronómica mismos que les permitirían detectar cualquier mínima variación en la aparente posición de los astros respecto a la tierra pues la posibilidad de una nueva hecatombe estará eternamente latente los marcadores astronómicos rastrearían todo suceso inesperado dando tiempo al ser humano para actuar las huellas más evidentes de aquella necesidad de vigilar la posición y estructura de la tierra y el sol nos conducen hasta el año 8.950 antes de nuestra era en la vieja Inglaterra en Wiltshire a 15 kilómetros del norte de Salisbury donde se cuenta que fue erigida por gigantes sabios la primera fase de un rústico monumento megalítico constituido inicialmente por enormes bloques de piedra de entre 7 y 35 toneladas dispuestos en forma circular se trata de uno de los monumentos de registro y medición astronómica más antiguos y espectaculares conocidos por el hombre hoy, llamado Stonehenge es considerado uno de los marcadores astronómicos más antiguos del mundo que se ha modificado y renovado múltiples ocasiones durante 10.000 años la última modificación que tuvo fue en el año 2500 antes de nuestra era y lo dejó apto para registrar el solsticio de verano el día más luminoso del año momento en el que el sol puede observarse pasar por el punto más alejado del ecuador y la luz del día tiene mayor duración que la noche igualmente se han registrado a través de este monumento las posiciones de la luna y los planetas respecto a la tierra por su estructura circular este monumento pudo haber registrado múltiples fenómenos astronómicos ya que las gastadas marcas dispersas en la superficie de sus pilares indican que se contabilizaron datos de índole calendárico algunas de las marcas se inclinan siempre 23.5 grados increíblemente los mismos grados que se encuentra inclinada la tierra respecto a un eje vertical imaginario ¿cómo pudieron saber esto los constructores de Stonehenge? ¿realmente los autores fueron gigantes con avanzados conocimientos geodésicos? Stonehenge es solo una pieza del complejo mecanismo de registro astronómico situado en Bretaña ya que existen más círculos de rocas similares convergentes ubicados en toda la isla pero aún se ignoran sus verdaderos alcances y funcionamiento en la comunidad autónoma de Galicia ligada históricamente a España hacia la provincia de Lugo se encuentra el sitio arqueológico llamado el altar del rey conocido por las colosales Peñas de Rodas situadas sobre un conjunto de 2.000 metros cuadrados de rocas gigantes de más de 15 metros y 170 toneladas cada una es verdaderamente impresionante la forma en la que se encuentran equilibradas pareciera como si en cualquier momento fueran a caer sin embargo han permanecido en esa delicada posición miles de años colocadas en un mirador situado a 620 metros sobre el nivel del mar lo que les otorga una orientación privilegiada al grado de que por las finas ranuras se filtra el brillo de la puesta de sol en el solsticio de verano cada 21 de junio este lugar es conocido como una antigua estación astronómica cuya base se encuentra bajo la superficie no se ha excavado suficiente para conocer su contenido y tampoco se le ha estudiado pero en el amanecer del solsticio de invierno el 21 de diciembre nuevamente la luz ilumina todo el paisaje la composición de las rocas y su utilidad astronómica han resultado en convertir a este lugar en un centro de culto y ritualidad que se especula fue diseñado y dispuesto hace 6.000 años antiguas leyendas gallegas aseguran que los autores de tal proeza fueron unos inteligentes y poderosos seres sobrenaturales llamados mouros quienes viven en ciudades subterráneas habitantes de la tierra hueca los provincianos aseguran que durante las oscuras noches de invierno se oye a lo lejos como si un ejército caminara bajo la tierra y en la base de las peñas existe una oquedad que pareciera un túnel de entrada a este submundo también los seres mitológicos originarios de la tierra hueca necesitan asegurarse de que el sol y la tierra se mueven en orden solo así se explicaría la existencia de este marcador astronómico con tan imposible construcción todas las pirámides todas son marcadores astronómicos todas marcaban pues no solamente las diferentes estaciones del año sino las diferentes temporadas permitían a los antiguos adelantarse incluso llevaron estos marcadores hasta cuevas en donde se veía la luz del sol la posición del sol con respecto a un objeto con respecto a un orificio en una ventana con respecto a cualquier elemento que pudiera indicarles en qué fecha exacta del año se encontraba y esto los llevó también a poder medir el espacio a poder medir mucho más allá de los planetas realmente es impresionante lo que lograron los antiguos hay que admirarse de este extraordinario conocimiento misteriosa civilización fundada hace más de 2000 años en el suroeste norteamericano de la que nadie sabe su nombre detalles de su estructura social o su forma de vivir fueron un pueblo muy avanzado que desapareció de manera repentina lo único que queda de esta enorme civilización milenaria son sus más de 400 asentamientos diseminados por los estados americanos de Colorado Utah, Arizona y Nuevo México cada uno de estos sitios contó por lo menos con un monumento astronómico de los que 269 fueron observatorios estelares la civilización Anasazi desarrolló un sistema propio y único de escritura ostentó avanzados conocimientos sobre ingeniería y matemáticas pero sobre todo astronomía es de gran importancia el monumento astronómico que capta todos los años el solsticio de verano el 21 de junio cuando en la ladera de Fajada Butte en el cañón del Chaco al mediodía exactamente un único rayo de luz crea una finísima línea llamada la daga de sol que fue diseñada para alumbrar con máxima precisión el centro de un petroglifo labrado en la roca conocido como espiral de Fajada ubicada detrás de tres grandes monolitos a cada cambio de estación la daga de sol ilumina la espiral en diferente posición lo que indica la creación de símbolos a través de un monumento astronómico originando gran diversidad de posibles lecturas la misteriosa desaparición de este pueblo también está ligada a un fenómeno celeste pues se dice que esperaron una alineación de planetas para abordar el cielo junto a sus dioses y desaparecer para siempre dejaron múltiples símbolos grabados en rocas y cuevas de seres con extrañas máscaras que cubrían por completo su rostro personajes de dimensiones desproporcionadas que flotan sin extremidades vistiendo trajes de alto detalle grandes ojos y tocados extraordinarios fueron ellos quienes enseñaron a los Anasazi a calcular y leer todos los fenómenos del cosmos fueron estos seres quienes se llevaron a un pueblo completo para salvarlo de una posible catástrofe tras el repentino abandono del imperio teotihuacano y a partir de sus remanentes fue fundado en el año 650 de nuestra era un reino paralelo en conocimientos cimentado en las tierras siempre verdes del estado de Morelos denominado Xochicalco en el lugar de la casa de las flores honrando haber heredado la sabiduría de los antiguos teotihuacanos los Xochicalcas iniciaron su civilización construyendo monumentos paralelos arquitectura astronómica monumental en cantidad de las prioridades del saber teotihuacano resalta la excavación de múltiples cuevas de observación astronómica las que originalmente fueron excavadas con la finalidad de extraer materiales de construcción y al superar su vida útil fueron adecuadas para hacer puntos fijos de observación de los astros el sitio predominante de la zona es el observatorio una cueva con un tubo hexagonal excavado en el que se puede observar la entrada de la luz solar durante un periodo de 104 días del 28 de abril al 13 de agosto el sol ilumina la cavidad astronómica pero los momentos de iluminación plena son los pasos cenitales solares el 14 o 15 de mayo y el 28 o 29 de junio donde se dice que la luz es tan intensa que atraviesa la piel y pueden verse los huesos como una radiografía aunque si la luna se encuentra en una posición similar durante el plenilunio ilumina igualmente la cueva estas muestras visuales han sido tan impresionantes que los antiguos pobladores aledaños al sitio pensaron que los Xochicalcas tenían poder sobre la materia y los elementos naturales fueron temidos por ello a tal grado que sometieron a muchas sociedades usaron el conocimiento astronómico para controlarlo todo a su alrededor los marcadores astronómicos dieron a las antiguas civilizaciones seguridad los hombres que interpretaban estos mensajes del cielo la posición con respecto a los astros llegaron a ocupar los más altos niveles en la jerarquía social los astrónomos los más distinguidos fueron sin duda los mayas pero no solamente ellos también los teotihuacanos los mixtecos los olmecas los zapotecas y tantas otras civilizaciones que vivieron en estos territorios incluso los incas en el sur del continente y también otras civilizaciones que debe llevarnos hasta los egipcios los sumerios y mucho más es un conocimiento que se fue acumulando y fue creciendo y así ha llegado hasta nuestros días es necesario conocer la grandeza del pasado para verdaderamente dar su verdadera dimensión a estos pueblos y no quedarnos en que los equinoccios nos sirven para decir cuándo es la siembra y la cosecha es mucho más créame que es mucho más el registro astronómico de una explosión supernova más antiguo de Mesoamérica se encuentra aquí en México en zonas de observación astronómica alejadas de Teotihuacán en un lugar conocido hoy como Xiuingo en el estado de Hidalgo los sabios astrónomos teotihuacanos presenciaron uno de los momentos más hermosos y dramáticos de la creación la explosión de una estrella pero ¿cómo llegaron hasta esto? los antiguos cálculos teotihuacanos sobre el ciclo solar arrojaron el diseño de los marcadores punteados que consisten en pequeños orificios cincelados en el suelo o en la roca situados en conjuntos geométricos a manera de círculos con cruces concéntricas se cincelaron diversos marcadores punteados como parte de una colección de 200 petroglifos solo en el área de Xiuingo aunque extraordinariamente han sido hallados en toda la república mexicana incluso en Arizona lo que indica que los astrónomos teotihuacanos se desplazaban constantemente hacia diversos sitios sin embargo el petrograbado de una luminosidad en forma de estrella de cuatro picos y el boceto de un hombre junto a ella se ha clasificado como el simbolismo de una persona que presencia el momento exacto de una explosión estelar entre febrero y marzo del año 393 de nuestra era resplandeciendo más intensamente que la estrella más brillante del cielo Sirio por lo tanto el conjunto de petroglifos se podría interpretar que en el año Matlakatli Hyuan Yei 13 algo más brillante que el sol un gran resplandor señalado por una estrella de cinco puntas esto se podría considerar como el primer registro documentado de una explosión de supernova en Mesoamérica según estudios recientes este impresionante fenómeno luminoso posiblemente ocurrió en el año 393 de nuestra era y pudo ser observado durante un periodo de ocho meses esto basado en avistamientos ocurridos en Asia Oriental en el mismo año posicionándose como el registro más antiguo de este tipo en Mesoamérica y en Asia Oriental en Asia Oriental en Zibilchaltún, a 21 kilómetros de la ciudad de Mérida, el 21 de marzo y el 23 de septiembre, pocos minutos después del amanecer, cerca de las 5 de la mañana, en el sitio arqueológico de Zibilchaltún, el lugar de la escritura en piedras planas, el templo astronómico de las siete muñecas, espera que el sol se asiente en su pórtico, en el momento en el que el aparente movimiento del sol se centra justo detrás del templo, su marco central se ilumina y esto implica que la vida no se interrumpe. Pirámide de Chichen Itza, la gran serpiente cósmica Kukulcán desciende lentamente por la escalinata del templo que erigió en su honor, el pueblo de alma eterna, los mayas, baja cuando el sol se sitúa en el ecuador celeste, a lo que llamamos equinoccio, fenómeno que acontece dos veces al año, el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre, la luz del sol y la piedra del borde de la escalinata del templo conforman su cuerpo zigzagueante, los ancestros mayas de conocimientos que aún nadie ha superado, construyeron este templo piramidal con tal nivel de perfección que se alineó con los cenotes sagrados Holtún, Xtoloc y Kanjuyum, formando una cruz con respecto a la pirámide, a la que los ancestros llamaron el soporte del cielo, la preciosa serpiente Kukulcán que viene del cielo, tiene la misión trascendental de fecundar la tierra, su cuerpo se integra a la más mínima partícula de materia generando vida y sustento para todos los seres, igualmente hacia el paso cenital del padre sol que ocurre el 23 de mayo y el 19 de julio, desde el amanecer sus primeros filamentos asoman en el eje de la esquina noreste de la pirámide, misma que al final del día apunta al ocaso cenital con un solo grado de desviación respecto a la entrada del cenote Holtún, simplemente magnífico monumento, marcador astronómico o calendario arquitectónico infinitesimal de la antigüedad, es una reconocida maravilla maya del mundo, pero aún guarda secretos inimaginables. Bueno pues de parte de todo el equipo de Tercer Milenio queremos desearle una muy feliz Navidad, que la pase con todos sus seres queridos, que la pase muy bien y que pues piense precisamente en ese mensaje que nos dejó el salvador, que dice que gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Hasta la próxima. Televisa y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Maussan Tercer Milenio con Jaime Maussan Número con Jaime Maussan Número para Anurias Número. Mayán Número con Jaime Maussan Queen Maussan